Estamos ya en la recta final de abril y como siempre desde Mirada 21 os contamos las actividades que se organizan esta semana en la Universidad Francisco Vitoria. Del 19 al 23 se celebra la sexta edición de la Semana del Libro. Con motivo de las elecciones madrileñas, el lunes 19, el grupo Mirada 21 organiza un debate electoral con representantes de los principales partidos políticos en onda universitaria. Ese mismo día se inaugura la exposición Abraham, el nacimiento del yo, que permanece a la universidad hasta el 6 de mayo. Cumpliendo todas las medidas de seguridad, el teatro vuelve a las tablas del edificio H con tres obras organizadas por el grupo de teatro Ay de mi triste, los días 19, 20 y 21 de abril a las 6 en el Aula Magna. El martes 20 la revista Comunicación y Hombre organiza la quinta jornada de comunicación UFV que versará sobre infoxicación, el horror vacui del siglo XXI. Será de 9 a 3 y se realizará de manera online. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, visitará el campus de la UFV el miércoles 21 para dialogar con nuestros alumnos sobre comunicación y gestión de crisis sanitaria. Tendrá lugar en The Square a la 1. Finalmente, el viernes 23 se celebrará un webinar sobre el showroom de espectáculos en directo que tendrá lugar a las 6 de manera online. Y hasta aquí las actividades de esta semana. Pronto volveremos con más.